Hola, buenos días. Aquí estamos de nuevo otra vez en Laponia. Hemos venido al campo de Villatlón que hay aquí en Monio, donde vienen a hacer la pretemporada muchos equipos nacionales y donde empiezan las pruebas de la Copa del Mundo de esquí de fondo. Os dejamos con unas tomas, que hemos estado haciendo un poco de técnica y haciendo una pequeña ficción, porque no tenemos carabinas. Javi, ¿quién tuviera carabinas? ¡Hasta luego! Os voy a presentar a uno de los personajes de la carrera, el que nosotros ya bautizamos el abuelo Gitano. Gitano es porque es la marca que el vende que tiene este nombre. Está aquí contigo. Está aquí a sus cosas porque no entiende nada. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal, hombre? ¡Heló! 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 ¡Termelo a España! Tormelos. Tormelos, ¿no? ¡Tormelos, muy bien! Muy buen español. Muy buen español. Muy buen español. Bueno, la característica del abuelo es que no habla ni papa, solo finlandeses. Pero bueno, aún así nos entendemos. Te voy a comprar unas camisetas de rejillo. Estas son las mayas. Aquí están el maestro y el profesor. Comprando aquí. Y el abuelo que me está buscando ahí la camiseta que no la encuentra. El abuelo es un crack. Cada año está más joven. El abuelo, además, baila como Fred Astaire. Es verdad que lo hemos visto. Bueno, pues os vamos a explicar un poco cómo es el material del esquí de fondo. Como veis, los bastones son bastones mucho más largos que los bastones de esquí alpino. Para mi estatura, un poco más de un 80, pues son bastones de 1,65. Y el sistema que tenemos para llevarlos anclados es un sistema automático, de click. Llegamos aquí lo que se llama la dragonera, pero esto nos lo ponemos directamente en el guante. Y luego en la carrera, pues enganchamos y soltamos así. Con lo cual es muy cómodo. Arriba, antes en el viablón, a mi se me ha quedado un poquitín enganchado, pero vamos, porque no lo practico mucho. Y luego, aquí como tenemos al profesor de alta montaña, pues él tiene ya que es lo más. Porque lo mío se desengancha y se saca del guante. Pero el de él viene incorporado al guante. El mío se saca, pero él viene ya con el guante. ¿Vale? Bueno, pues nada, es esto, para que se quedáis un poco. Vamos aquí a los piernas de esquí de fondo. Un abrazo, un saludo.